Dos personas permanecen internadas, el conductor del auto y su hijo de 16 años en el hospital Paster de Villa María. Al conductor del auto, recordemos Mariano, que tuvieron que amputarle el brazo derecho. Y a partir de esta situación, de que están internados allí, vecinos y allegados lanzaron una campaña para juntar dinero y después se sumaron otros eslabones. Sí, y quizás en el medio de la tragedia es un mensaje distinto, ¿no? Muchas veces hablamos de los hinchas de fútbol con el mensaje de la violencia, de la patota, de la rivalidad, de los insultos. Y mirá que interesante lo que hacen desde la filial del Club de Belgrano de Villa María. Justamente reaccionando de manera rápida con el hashtag NoSomosEnemigos, que es la publicación que compartieron. NoSomosEnemigos, y no solo eso, Roxy, sino que empezaron también a difundir las campañas que habían nacido de, por ejemplo, de, juntos todo, la agrupación de talleres, ¿no? Difundiendo la cuenta bancaria de las familias víctimas, por ejemplo, la cuenta de la mamá de Bruno y la esposa de Mario, como para ayudar y a colaborar. Más allá de estas campañas también, la campaña de donación de sangre para el Hospital Pastor de Villa María. Bueno, que es la que impulsa, precisamente, Gustavo, que es el titular de la filial de Belgrano de Villa María, ¿no? Un gran gesto, porque ya le vamos a contar qué hay, por qué él toma esta iniciativa. ¿Querés que compartamos primero la nota con Gustavo? Así es, vale. Tenemos que erradicar totalmente ya de lo que es el fútbol, porque nosotros somos humanos, y yo tengo amigos hinchas de Talleres, amigos hinchas de Boca, hinchas de River, de cualquier equipo. En realidad, entonces, no existen los colores, sino existen las personas. La campaña de donación de sangre se armó en base a lo ocurrido con el accidente de los hinchas de Talleres, y, bueno, nosotros como grupo, como filial, empezamos a charlar sobre el tema, ¿viste? Porque no solamente ellos son los que viajan, nosotros también, muchos hinchas viajan por todo el país y están expuestos a ese riesgo de un accidente, y, bueno, desgraciadamente con la pérdida de una vida y dos personas muy malheridas. Y sabemos que es una necesidad para todos, el sistema público de salud, la donación de sangre. Más allá de los colores que compartamos o no compartamos, los mismos pasiones, creo que todos llevamos el mismo color de sangre, entonces en eso tenemos que tener empatía. Bueno, ahí está la clave de esta ayuda, pidiendo dadores de sangre que impulsa Gustavo, diciendo, obviamente los colores de los clubes son diferentes, pero todos llevamos la misma sangre. Y un dato particular sobre la vida de Gustavo, ¿no? Así es, porque él fue un paciente trasplantado de riñón, sabe desde su lado la impotencia que a veces se genera con estas necesidades de ayuda en los hospitales. Así que él dice, no, no quiero hablar sobre eso, pero bueno, les autorizo que lo cuenten. Esto de que él hablaba de la empatía, ¿no? De más allá de los colores de los distintos equipos, el color de la sangre, como llevado ahí a un ejemplo literal de que todos somos iguales, de que todos nos merecemos la ayuda y que más allá de la tragedia, también hay un mensaje interesante desde el hincha, desde el comportamiento, desde esta actividad solidaria que busca también trascender un poco más allá de esta tragedia particular, ¿no? Y de que a cualquiera le podría haber pasado, ¿no? Hincha de Talleres, hincha de Belgrano, hincha de Boca, hincha de River, lo importante es que estén ahí, todos juntos dándose una...